Y continuamos con mis amigos de Mayas MC, Emilio y Frankie, y estamos calentando brazos porque vamos a jugar Strike Out. Bien, de lo que se trata es que aquí tienen unas bolas de béisbol. Lo que tienen que hacer es lanzar las bolas hacia donde está Villalpando. El que meta más bolas será el ganador, ¿ok? Pero espérense, el que pierda por primera vez, esto nunca se había hecho antes en el concurso, pero como ustedes son bien hombres, el que pierda se va a tener que comer un taco de chapulines. ¿Dos son chapulines? De chapulines. ¿Va a travescanezada? No, chapulines, chapulines. No, pero eso no es todo, porque van a tener que darle un trago a la salsa más picante que existe en Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? ¿Somos hombres o payasos? No, hombres. Soy hombre. La lopis hungry. A ver, vamos a ver quién pierde. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con Emilio Rivera? Vete para acá, Franky. Y decimos una, dos, tres. Vamos, échale, Emilio. ¡Bien! ¡Bien! En los kiwis. ¡Uy! Esta hasta rebotó. Échale, dale, Emilio. ¡Uy! Dale, Emilio. ¡Ay, casi! ¡Ándale! ¡Uy! Échale una zurda. ¡Ah! Échale una buena zurda. ¡Ay, casi! ¡Qué barro! ¡No, hombre! ¡Qué fuerza! ¡Se te está acabando el tiempo! ¡Corre que se acaba el tiempo! ¡Uy! ¡Tiempo! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Queremos decirles, el marcador en este momento es... Emilio, cinco bolas. Franky, ¿quieres comer chapulines? No. Entonces, tienes que meter más de cinco. Con una más que meta, serás el ganador y Emilio se comerá los chapulines. Y decimos... ¡Una, dos, tres! ¡Creo que tienes hambre! ¡Oh! ¡Se acaba el tiempo y no has metido ninguna! ¡No has logrado meter ninguna, Frankie! ¡Ni una! ¡Ay, casi! ¡Emilio quiere comer chapulines! ¡Franky quiere comer chapulines! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Una! ¡Llevas una nada más! ¡Y dos! ¡Y el tiempo! Only two. Ok, hasta el momento... ¡Hasta el momento! Va ganando Emilio. Pero ahora es mi turno. Ok. Me toca a mí. ¡Me ayuden a contar! ¡Una, dos, tres! ¡Una! ¡Ay! ¡Ya voló! ¡Ay! 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 ¡Gané! 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 Yo no puse arreglas, él es el que metiera más. ¿Sí? ¿Sí? Nomás una mordida. ¿Yo una mordida? Tú ganaste. Yo y Frankie una mordida. Aquí está la salsa. Aquí está. Cada quien agarre su taco. Y vamos a echarle un poquito de salsa. Este es para mi amigo Emilio. No hombre, ahora sí le van a entrar al chile. Esto es real chapulín aquí. Un momento. No se vale llorar. No llores. No llores. Una. Dos. Tres. Más salsa, salsa. Échale salsa, sí. Otro, otro chorrito Emilio. Eso. Ahora sí. ¡Oh! Empezó Emilio. Está picoso. Estás como empezando a sudar Emilio. Con esto estamos demostrando que los mayans sí son hombres. No payasos. No tengo hijos. Ya le dio hijos. Y Frankie mira, no le hizo nada ni cosquillas. Muchísimas gracias a Emilio Frankie. Sé que les va a ir muy bien. Sé que les va a ir muy bien. Sé que les... Está sudando. Sé que les va a ir muy bien en la nueva temporada de Mayas MC. Muchísima suerte. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Adiós! ¡Adiós!